Para ti el GOAT de MMA, ¿quién es? Tengo que ir con Sampier. Tú vas Sampier arriba de Young. Si quieres servirte más, échaleo. Sí, porque Johnny tiene ausencias muy largas, tiene... Y el problema son las razones de las ausencias. Los positivos, las pedas que se cayeron por sus problemas personales. Te hace pensar lo que hubiera podido hacer sin el conflicto off. Talento es el que tiene más talento. Sin duda. Lo que platicábamos de Brady. Las condiciones físico-atléticas para las divisiones en las que pelea Young, es muy difícil encontrar un 205 de las condiciones de Young. Lo largo que es, lo bueno que es con el jiu-jitsu, con todo. Pero cuando ves un potencial así como tan desperdiciado, tienes que ponerlo en duda. Y Sampier, ¿no? Sampier es el puro trabajo duro. Trabajo duro, trabajo duro. Él no era luchador colegial, pero aprendió lucha mejor que nadie. Él era karateka y aprendió jiu-jitsu súper bien. O sea, cómo se adaptó a otras artes marciales. Por eso pondría a GSP. Aparte, las derrotas de GSP las vengó contra Matt Hughes y contra Serra, ¿no? ¿Son sus dos derrotas? Sí, la de Hughes es una historia bien... Que Hughes también en ese entonces era una bestia, ¿no? Sí, la de Serra sí es coincidente. La de Serra que gana The Ultimate Fighter, ¿no? Y le dan el title shot y acaba siendo el upset del... Creo que lo han hecho dos veces. Que fue Tim Elliot también y estuvo a punto de ganarle a Dimitri Johnson en el primer round y luego de ahí se le fue la pelea a Tim Elliot. Pero creo que las dos veces que han hecho eso de al campeón de Tuff darle la oportunidad de ser retador casi los vuelven a sorprender. También, bueno, da la impresión de que a Jones las últimas peleas que tuvo en Light Heavyweight ya la división lo alcanzó. O sea, la que tuvo con este... Pero es cuando cuestionas si era la división o él. Si él ya no estaba entrenando con la misma devoción, si ya no estaba preparando igual, ¿no? La de Dom Reyes para mucha gente la perdió. La de Dominic Reyes para mí la perdió. La de Tiago Santos estuvo muy reñida. Yo no coincido con las de Gustafsson. La de Gustafsson... La primera de Gustafsson es una peleota. La segunda lo domina. Pero la de... La primera de Gustafsson... Gustafsson ya para el round 4 y 5 está fundido. O sea, ya está muerto. Primero de los rounds es muy competitivo. Probablemente ganó dos de esos tres rounds. Aparte el físico era... El alcance era muy similar. Yo me acuerdo muchísimo de esa pelea cuando la estaba viendo porque cuando peleó Jones con Sonnen y era de mis primeros eventos en UFC, le pregunto yo a... Sonnen... Le pregunto a Jon en la semana de la pelea. ¿Con quién quisieras pelear si le ganas a Sonnen? Ni siquiera a Gustafsson. Porque estoy harto de ver hacia abajo a mis rivales, de tenerme que agachar, de tener que bajar el nivel. Quiero a alguien de mi estatura para poder pelear erguido, digamos. Lioto Machida aparece en el centro de prensa ese día. Lioto Machida había perdido con Jon y quería su revancha. Lo duerme. Y quería su revancha porque había ganado dos o tres peleas. Y dice Lioto, no, el siguiente retador soy yo. Y le digo, pero a ver, nos acaba de decir Jon que quiere pelear con Gustafsson. Y Lioto nos dijo, si pelea con Gustafsson va a perder. Porque Gustafsson es más alto que él y tal, 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 tal. Gana Jon a Sonnen, la siguiente pelea es Gustafsson y está nada de perder. Sí, está nada. De hecho, ves la decisión y la cara cuando gana casi, casi agradeciendo. Porque el cuarto y quinto, de no ser porque Gustafsson está fundido, ya no tenía con qué sacar el round. Sí. Ya no tenía con qué pelear Gustafsson. Estaba frito. Estaba frito, pero primeros rounds lo metió en muchos problemas. Entonces, no sé si fue la división o que él ya no tenía esa devoción, que ya se sentía tan superior. Entonces, por eso precisamente es lo que te digo que, a ver, yo creo que GSP hasta el último día, hasta la que se presentó con, con este, Bisping en Nueva York, se comprometió con lo que él era. ¿Quién crees que tuvo más, o sea, mejores rivales? GSP o Jones. Porque Jones le ganó a Machida, le ganó a Shogun, le ganó a Cormier, le ganó a Gustafsson, le ganó a, recientemente, a Gann, a Cyril Gann. Sí, esa no cuenta. Esa estuvo terrible, esa fue una decepción. No, no, a ver, es de las... Esa, esa para que vean, una de las peleas que también más me ha doliado que no se había armado era Gann contra Jones. Eso hubiera sido... Durante la semana... Increíble, güey. Y más, y más con el precedente que nos dio Gann de que contra Tyson Fury en un evento de demasiada presión, no sé, chico, porque ahí se vio que Cyril Gann le quedó gigantesco el escenario, güey. No, y declara, declara, yo creo que sí es cierto, porque se nota lo de la pelea, declara Cyril en la semana que él no estaba entrenando hasta que no le dieran la pelea. O sea, si yo no entrené hasta que me dijeron que ya estaba firmada, ¿cómo te preparas tres meses para John Jones? Sí. ¿No? A ver, esa otra pregunta que te quería hacer justamente cuando mencionaste a Roy Nelson. ¿Crees que Roy Nelson fue, si no es el último, uno de los últimos en el heavyweight de ser ese perfil de el vato duro del barrio que era bueno para tirar putadas, pero no tenía un físico privilegiado, sino que tenía un punching power y hoy en día ya está más profesionalizado, deportizado, como le quieras decir, la división de heavyweight? Para recordarnos que el completo siempre... Sí, y eso lo hablaba incluso con Brandon, o sea, los moscas son demasiado técnicos, el heavyweight te da esa impresión de que son más... Es que el salto del semicompleto al completo es demasiado. Es gigante, el gap es gigantesco. Son 60 libras. En la cantidad de... O sea, que puedas pelear en 220 o en 265 y competir es una locura y también en el heavyweight se da mucho que hay light heavyweights o incluso middleweights que les hago hacer el corte de peso y se dicen yo quiero irme a los vergasos porque Roy Nielsen también puede haber sido light heavyweight o puede haber sido middleweight. O sea, Roy Nielsen también está bien chaparro. Light heavyweight sí, light heavyweight sí, pero no sé si... Esa fancita que tenía era... Pero es lo que... Es el atractivo del peso completo, ¿no? El peso completo siempre... Por mucha gente se queja, ¿por qué hay una pelea de peso completo en la estelar y están mandando a tal... Que están rankeados a las preliminares porque la gente quiere ver... El atractivo visual de ver dos gigantes peleando. Y lo que puede pasar, ¿no? Como una pelea de peso completo puede ser horrenda de que se pasen 15 minutos y ya a los 8 minutos de la pelea están agotadísimos, pero de pronto escuchar el... Cómo suenan los golpes, cómo suena la lona, ¿no? Cuando ellos pisan, es súper atractivo para los fans. Entonces, sí, creo que entiendo el punto, pero creo que el completo siempre va a tener eso. Siempre, 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 siempre. Y era lo que platicábamos el otro día que cenamos que no estábamos con cámaras, ¿no? El peso completo de PFL tiene eso. En PFL salen a... a tirar puras bombas. Bruno Capelosa, Renan Ferreira, este... ¿Cómo se llama? Hay un serbio... Hay... No sé qué se me está olvidando. Ante de Lilla, Ante de Lilla se llama. Ante de Lilla. Salen a tirar puras bombas, ¿no? Y es bien divertido. No tiene gran condición, pero salen a tirar por bombas. Y el peso completo tiene eso. Y ahí está, te digo, ahorita Taito Ibaza, Justin Taffa, siempre el completo va a tener a esos y tiene a los Tomás Pinales, ¿no? Sí. Tipo atlético, con buen boxeo, buen jiu-jitsu, buena lucha, que es la nueva generación, Yailton Almeida, ¿no? A Spinal Jones, ¿cómo crees que terminaría, güey? Híjole, sí, creo que ese sería el verdadero reto de John. Yo también. ¿No? Pero no le conviene a Jones. No creo que vaya a parcer de pelea. Y ya lo dijo. No le da mucho legado. Ya lo explicó, creo que muy claro, puso un tuit que puso, quiero a Steve por el currículum, y ya. No me interesa nada más. No veo por qué tendría el que... A ver, imagínate John Jones contra Tomás Pinales en Londres. La locura que sería. O sea, venden 20 millones de dólares de taquilla. Sin problema. Sería la pelea más grande en la historia del Reino Unido. ¿Le interesa a John? No. Sí. Él no quiere ser el que le haga la carrera a Tomás Pinales. Pero viene una buena generación. Yailton Almeida fue muy aburrida la pelea de Brasil. Pero Yailton también tiene unas condiciones físicas impresionantes. ¿Poatán en heavyweight? No lo veo. Si está... ¿Está muy chico? Con todo lo grande que es Poatán, sí está pequeño. Es que te digo... ¿Tú crees? Estás hablando de un tipo que peleaba en 185. Pero a ver, 185 llegaba de milagro. O sea, yo no sé cómo cortaba 185. Pero son... son 80 libras. Es que sí es un chico. Son 80 libras, son 40 kilos. Pero a ver, cuando peleaba en 185, el día de la pelea, ¿en cuánto te gusta que estaba? 210 tal vez. 210. Quítale esa límite. Siguen siendo 60 libras. Pero a ver, siguen siendo 30 kilos. Stipe peleaba que 2.40, 2.30. Cormier peleaba 2.40, 2.30. Jones 2.30, 2.40. Poatán pelearía... O sea, yo lo veo peleando en 2.20, 2.30, güey. Sí. Y está en... Creo que sí le terminaría pesando. Creo que puede ganar peleas. Sí, definitivamente. Como Yailton. Si tú ves a Yailton, Yailton es un peso medio. O sea, la agilidad que tiene el... Probablemente, si Yailton cortara, podría pelear en 205. Pero no... Hay un punto en el que sí te gana... Por eso John tardó tanto en subir el peso completo. Sí. No se trataba nada más de no cortar, no se trataba nada más de llegar panzón. Se trataba de que tu cuerpo se adapte a tener 25, 30 libras más cada día. Es que sí, el gap entre light heavyweight y heavyweight es masivo. ¿Crees que debería haber una clase inter? Sí. Una división inter? Creo que esa es una de las... ¿Ves que siempre le ganan? Incluso uno... Bueno, es que estaría que haber un super heavyweight porque hay gente que nada... Un Tyson Fury si peleara en MMA, no creo que llegaría a 265, se la pelearía, ¿no? Anda en eso. Creo que 268 dio la última... O sea, bueno, pues sí, le queda... Y no corta. Pues sí, tiene razón. Sí podría cortar. Es que sí, 265 a 205, que es el gap, es demasiado. Mira, creo que mucho de la forma de resolver el problema de los cortes de peso, que es obviamente gravísimo, ¿no? Lo que hacen a mí, la verdad, pues sí, si te preocupa después cómo los ves, lo que sufren para cortar. Creo que una de las soluciones puede ser, por ejemplo, Brandon Moreno, ¿no? Tú que lo conoces muy bien. Pues Brandon no le cuesta, da bien sus 125 libras, pero él pudiera pelear sin cortar en 145 libras, ¿no? En lo que él entrena, en lo que él camina. Sí, Desaparece 125 y 135 y te vas a 145 y de 145 empiezas a subir a 155 agregas una división que son 165 que hoy no existe o de hoy de 55 te saltas a 70, a 170. Entonces arreglas 65, agregas 75, sigues en 85, agregas 195, 205 y yo pondría una de 225 como el semicompleto y luego el heavyweight. Y entonces empiezas a hacer unas regulaciones en las que haces el primer corte de peso, la primera báscula 15 días antes de la pelea, la segunda el día en el que llegan a la pelea y la tercera una noche antes en la que ya desde 15 días antes ya no puede estar más de 5 libras arriba. Y entonces ya no haces un corte tan agresivo y entonces los pesos moscas que pelean en 125 pelean en 145. Pero hay uno, o sea, Brandon, Brandon, ¿qué tan grande es para la división? Es alto. Es un poquito aranda, digo, no es Figueredo, por ejemplo, pero Figueredo no es tan alto, pero era, tenía un físico bien cabrón y también se mataba. Es muy alto para la división, Brandon, pero no es pesado para la división, él no le cuesta tanto trabajo el corte. Pero al límite inferior de los 125, ¿quién sería un güey que 125 da penas o no hay? Hay poquitos, hay poquitos. O sea, todos podrían pelear en Bantam, dices tú. Sin problema, esa división nace con puros Joseph Benavides, Dimitrius Johnson, Ian McCaul. Dimitrius sí estaba muy chiquito. Todos ellos eran 135, John Dodson, Henry Cejudo. Sí, de hecho, Dimitrius pierde contra este Dominic Cruz, ¿verdad? Ajá. Antes de bajarse a 125 y... Todos ellos eran 135 que bajaron a 125 cuando UFC implementa la división. Entonces, es una especie de torneo, por ahí lo de la mala suerte de McCaul, porque McCaul empata con Dimitrius Johnson, creo, y luego Dimitrius Johnson se termina convirtiendo en el campeón, pero no hay... No existía la división y no pasó nada. Hay divisiones, por ejemplo, sí, creo, por ejemplo, en femenil, que 105 libras, sí habría muchas mujeres que pueden competir en 105. Lupita Godínez, de pronto, anda en 118, 120 libras, ella pelea en 115. Sí. Podría pelear en 105 y si tú abres 105 no UFC, Lupita Godínez se convierte inmediatamente en candidata a pelear por el título, de las que pueden dar... Es que también se da mucho eso que las divisiones favorecen muchísimo a ciertos peleados. John Jones es la... Bueno, en su momento, en su prime, estaba casi, casi diseñado para pelear en 205, ¿no? Es que tenía... Se queja mucho ahorita muchos peleadores, más que nada, de 155 y 170, de 165, que es la que más he escuchado que han querido hacer, ¿no? En California se puede regular. En California puedes pelear en 65 y en 75. O sea, sí quitaron técnicamente el welter, pero depende de la promoción, ¿no? Pero si tú quieres sancionar peleas en 165 y 175 en California, la comisión te lo permite. O sea, no es peso pactado, o sea, ellos la aceptan, porque tienes que abrir esa posibilidad, es demasiado, 15 libras entre 55 y 70 y luego entre 70, entre 70 y 85 y luego de 85 hasta 205. O sea, estás hablando de 10 kilos del cambio de divisiones y hay mucha gente que está ahí en medio, ¿no? Que está entre, pues yo peso 190, 192 sería mi ideal, pero pues no existe porque soy más grande que el peso medio y soy más chico que el peso, que las 205. Entonces, por eso muchos hacen esos cortes. Yo creo que si agregaras un par de divisiones y le subieras, pero obviamente con eso que te estoy diciendo, de que evitar el corte, la única forma de evitar el corte es estar haciendo pesajes previos. Sí. O sea, tú un mes antes ya tienes que estar pesando 10 libras arriba máximo, ¿no? Ya no estás cortando, estás bajando de peso, estás bajando en tu entrenamiento y todo eso. Porque obviamente hoy mucha gente le echa la culpa a las promociones, dicen, es que UFC los hace cortar mucho peso, no, o sea, el peleador decide. escoge, claro. ¿No? O sea, te digo, un Brandon que pelea en peso mosca, él tiene la estatura para pelear en gallo, hasta 145 hay más bajitos que él, yo creo que es de la estatura de Volkanovski o de Topuria, Brandon, si no es que estás más alto que ellos, pero obviamente si pelea... Pero bueno, el físico Volkanovski es... Claro, tan así, entonces... Volkanovski pesaba 200 libras cuando... Ellos cortan muchísimo, ¿no? Entonces tienen... A la hora que rebotan, rebotan. Un Volkanovski que cortó a 145 a lo mejor pelea en 170, ¿no? O sea, a la hora que se sube a él, a la hora que se sube al octágono. Entonces, el propio peleador es el que está ganando eso. El propio peleador es el que está sacrificando su cuerpo en un corte para luego subir a la búscula. Pero a ver, implementas eso y cambias el deporte, cambias campeones, o sea, haces un cagadero, ¿estás de acuerdo? Radicalmente. Lo ha intentado One Championship en... Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, mucha gente a veces dice es que no, el mejor peso mosca del mundo es Dimitri Johnson todavía, pero como ya no está en UFC, lo que pasa es que Dimitri Johnson no ha competido en peso mosca desde que se fue a One Championship porque en One Championship les dan 10 libras más de tolerancia. Entonces, él está peleando en un peso mosca falso porque está peleando en gallo. Está peleando en 135. Que debutó en One FC con derrota, ¿no? Le ganó, lo noquearon, ¿no? No, ganó 1 o 2 y Adriano le quita con la rodilla la cabeza y luego se la regresa que es lo... También fue rodillazo, ¿verdad? Sí, igual, parece que Dimitri busca la oportunidad. ¿A Dimitri dónde lo pones en la conversación de Goat? O sea, Dimitri creo que es de los más... Probablemente sea el peleador más infravalorado de la UFC. Dimitri lo que hizo en... Güey, el armbar ese que le hace en el aire a Borg, ¿no? Esa... Que le hace un armbar en el aire. Esa es una locura. Si no, Horiguchi es el que somete en el último... Casi los últimos segundos. Sí, yo lo pondría arriba de Anderson. Y esta de Sejudo estuvo bien reñayó, la neta se la había... Yo se la daba a Dimitri. Y pero creo que, ¿sabes qué? Creo que eso es lo que hace Goat. Pero estuvo muy cerrado. Creo que eso es lo que lo hace Goat que no... Nunca hizo drama, ¿eh? Sí. Nunca... Nunca este... Aquí está, pierde con Dominic Cruz, 7-2, empate con Ian McColl, y luego le gana en una decisión. Pero mira, ve todos esos, Joe, Dodson, Moraga, Benavides, Ali, Ali Sillas de los 125 que llegaron, Chris Cariaso, todos esos eran 135 en la UEC. Y cuando van a UFC, se convierten en 135. Un Brandon contra Dimitri si hubieras estado de lujo. Esa es una pelea de sueño. O sea... Esa es mi pelea soñada. El gran antagonista que le faltaba a Brandon en la división para mí fue Dimitri Johnson, porque si bien la tetralogía que tuvo contra Figueredos estuvo muy chingona, la verdad es que en popularidad Brandon lo eclipsaba. Un Dimitri Johnson... O sea, creo que incluso a Dimitri obviamente le hubiera encantado tener esa rivalidad. Mira... Digo, no sé cómo hubiera terminado. No va a haber manera de que Brandon... Bájate un poquito aquí para verlo de la UFC. No va a haber manera de que Brandon ni nadie, creo en 125 libras, que nos toque verlo en el tiempo reciente, haga eso, ¿no? Ve todas las defensas de todas las defensas del campeonato a las 125 libras, ¿no? Es impresionante. Va a ser muy difícil, pero Brandon es mucho más popular que Dimitri Johnson. Sí. Mucho más querido por los fans que Dimitri Johnson. Entonces, por eso me hubiera gustado... hasta para Dimitri Johnson se lo merecía, se merecía un Brandon. Y tiene 37 años de Dimitri Johnson. No es... No está muy grande. No es imposible. El contrato se va a acabar con One Championship algún día. El pedo también del peleador de artes marciales mixtas es que no sigue esa misma lógica quizá de un futbolista en donde dices, bueno, ya tiene 36, 37 años, ya debería retirarse. Como que hay un gap en donde los peleadores son muy buenos y luego se les acaba, güey. O sea, también es un deporte tan intenso que solamente lo puede hacer tantas veces y hay peleadores que los 34, 35 años... A ver, José Aldo, si bien sigue siendo un grande y sigue estando al nivel, ya no es el José Aldo que era cuando peleó con McGregor y también cuando estaba... ¿Y qué edad tiene José Aldo? ¿Tiene 35 años? Debe ser... Debe ser de la edad de Dimitri Johnson. O sea, yo creo que es más joven, güey. Yo creo que debe tener unos 35 años. No, no sé... No, creo que sea mayor que... Tiene 37 años. 37, igual que DJ. Pero, a ver, lo que pasa es que ve el récord de DJ. Pero a ver, lo que voy es que, José Aldo, yo, mi percepción es que es un veteranazo. Es una leyenda del deporte, pero ya es veterano. Sin embargo, te vas con un... No sé, Cormier, cuando estaba peleando con De Stipe, tenía 40 años. Bisping, cuando ganó el campeonato, tenía, no sé, 39 años probablemente. Glover Texera gana el campeonato hasta los 42 años. pero eso sí varía mucho el gap, como dices, de los pesos chicos con los pesos grandes. Pero lo que voy es, Cormier empieza a pelear muy tarde, o sea, a los 30 y tanto. Entonces, su ventana le llega hasta los 40. Pero empieza a pelear, pero él viene del deporte olímpico, él viene de la lucha olímpica. También el elemento de la motivación es algo... A ver, yo he hablado con Brandon y lo he dicho en cámara que él no se ve peleando mucho tiempo. O sea, él ya no le queda tanto tiempo y eso que es un güey muy joven, no es más joven que yo, tenía 30 años, güey. Y es de esa... Brandon es muy inteligente en muchos sentidos, ¿no?